Gracias por continuar informándose con nosotros y en nuestro segmento de entrevista central tenemos el honor de poder conversar con Esmeralda Pais, quien es responsable de protección y gobernanza de EDUCO. Como usted sabrá, este próximo 8 de marzo se celebra el Día Internacional de las Mujeres y este año el lema es Soy la Generación Igualdad por los Derechos de Mujeres, importante, así que hoy hablaremos qué retos tiene Nicaragua y qué legado le estamos dejando a las niñas y adolescentes de nuestro país. Bienvenida Esmeralda, un placer poder conversar con usted a esta hora. Gracias, gracias por el espacio que nos están dando para poder compartir lo que como EDUCO estamos haciendo en Nicaragua a propósito del Día Internacional de las Mujeres, con el lema Soy Generación Igualdad por los Derechos de las Mujeres, que está también conforme la campaña intergeneracional que tiene ONU Mujeres, Generación Igualdad, que también están conmemorando el 25 aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que fue aprobada en 1995 y que el día de hoy se estaría abordando el tema, el tema de qué tanto avance se ha tenido y también para juntar las generaciones, precisamente el día de hoy, viernes 6. Como EDUCO estamos promoviendo una campaña, una campaña que se llama Una Mujer en mi Camino, que se trata de relevar, de dar contenido también a cómo estas mujeres que tenemos a nuestro alrededor y en nuestros espacios nos han apoyado de diferente manera. Y esto bajo el tema o el enfoque de sororidad, que es esa red de apoyo que tenemos entre mujeres para lograr cambios y lograr disminuir el tema de discriminación. Entonces, como el tema de sororidad es como bastante nuevo y entonces de repente se confunde con el tema de solidaridad. Y entonces una manera muy simple que hemos comenzado a promover y a rescatar este tema a nivel de las niñas es mediante testimonios, testimonios de vida, que ellas nos digan quién es esa mujer en su camino. ¿Verdad? Y por qué consideran que esa mujer ha sido muy relevante en su vida. Emeralda, el lema de este año, como usted mencionaba, es Soy de la Generación Igualdad. ¿Qué tanto ha avanzado el país en el tema de igualdad? Y también, ¿qué legado se le deja en ese sentido a las niñas y adolescentes de nuestro país? Sí, existen muchos retos, ¿verdad? Y justamente ahorita se está analizando, junto con las niñas, que ellas nos digan qué tanto perciben el avance en temas de desigualdad, en temas de derechos. ¿Verdad? Y como mencioné anteriormente, lo que se estableció en la plataforma de acción de Beijing también está siendo revisada, analizada, para ver esos avances. Y vemos que a nivel global, a nivel mundial, hay avances, pero han sido bastante lentos. No como hubiésemos querido, ¿verdad?, que avanzara. Y a nivel nacional, la lucha es esa. Es decir, estamos haciendo trabajo a nivel de nuestras áreas de intervención, también en coordinación con otras organizaciones de la sociedad civil, que estamos retomando este tema, porque vemos que va a paso lento, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo también nos unimos para agilizar, para ver? Es decir, ¿dónde están los cuellos de botella?, ¿cómo retomarlo?, pero trabajarlo desde las niñas, ¿verdad? Por eso el tema también de lo generacional, porque todas estamos en esta campaña y en esta lucha. Entonces, a nivel nacional, estamos comenzando, no solamente ahora por tratarse del Día Internacional de la Mujer, ¿verdad?, sino que tenemos otros temas, por ejemplo, en la conmemoración de los 30 años del Comité por los Derechos de la Niñez, ¿verdad?, que también lo hemos rescatado fuertemente y en donde hemos realizado conversaciones con las niñas y los niños también en este caso, ¿verdad? Y ahorita el foco principal con quienes estamos trabajando es con las niñas, ¿verdad?, porque por el siempre hecho de ser niñas, pues ya tenemos una posición de desventaja. Decirte de que sí, existen muchos retos, los avances van lentos y nos estamos uniendo a esas iniciativas de revisión, ¿verdad?, de dónde estamos, qué nos está pasando, o sea, por qué no avanzamos y vemos tanta ola de violencia, la discriminación sigue, ¿verdad?, y entonces es ir como viendo qué retomamos y qué acciones a futuro se deben de retomar. Como usted menciona, hay avances, aunque a paso lento, se tienen que reconocer y se tienen que también evidenciar en estas plataformas. Sin embargo, todavía hay brechas que romper. ¿Cuáles serían esas brechas que ustedes, como EDUCO, han logrado identificar especialmente en nuestro país? Bien, una de las grandes brechas es, por ejemplo, el tema de educación, ¿verdad?, que es el fuerte y el foco que nosotros tenemos como EDUCO, ¿verdad?, el fortalecer el sistema educativo, ¿verdad?, en coordinación con la entidad, ¿verdad?, en reguladora de educación y haciéndolo directamente con las niñas y con los padres. Estamos insertando a los padres en el proceso de educación de las niñas. Es decir, una niña que ingresa al sistema escolar es una niña que ya no va a entrar en las cifras de niñas, ¿verdad?, que tienen que verse obligada a contraer matrimonio antes de que cumplan los 18 años de edad. En el tema también del área del campo, hay brechas que me imagino que son totalmente distintas a las que se ven en el sector de la capital. ¿Cuáles podrían ser y cómo se están trabajando desde EDUCO? Bien, nosotros trabajamos a través de nuestros proyectos, ¿verdad?, de nuestros programas como un medio para llegar a la niñez. Estamos trabajando con las estructuras comunitarias que podemos identificar y viendo cuáles son esos factores o entornos protectores que debemos rescatar, en este caso, para la niñez, ¿verdad? Uno de los retos fuertes, por ejemplo, son las distancias que tienen que recorrer las niñas para ir a la escuela, ir y venir. Y ya no se diga si ellas quieren participar en diferentes espacios. Es decir, tienes que sacarlas de su casa, tienes que ser con tiempo y tienes que garantizar todas las medidas de protección posible para que ellas puedan tener ese espacio. Entonces, esa es una barrera fuerte, ¿verdad? El tema de la distancia, el tema del acceso a la comunicación y ya no se diga las condiciones, ¿verdad?, de económicas, las condiciones de pobreza que también es fuertemente marcado. Y lo otro es que se sigue siempre identificando estos factores de discriminación tanto en los niños como en las niñas, ¿verdad? A pesar de que sí están en el sistema educativo, hay otros temas, ¿verdad?, que atañan. Que es, por ejemplo, los útiles escolares, lo de la vestimenta, por ejemplo, ¿verdad? El apoyo que puedan tener los padres. Ese es un vacío también y es algo que nosotras estamos focalizando. Cómo incluir a los padres en la educación de los niños y que se vuelva un hábito, ¿verdad? Un hábito y promovemos la lectura también, ¿verdad?, con materiales que sean atractivos para los niños y fomentar esa lectura. Pero fomentar esa lectura desde el hogar, desde los padres, ¿verdad?, y que se vuelva, se entrelace con lo que ya el sistema educativo tiene. Eso por un lado. Lo otro también, una brecha fuerte que vemos es, bueno, toda la parte metodológica, ¿verdad? Cómo no hacer o cómo disminuir, digamos, que los niños se sientan aburridos cuando están en las clases, ¿verdad? Cómo ir avanzando paso a paso para que se tenga un ambiente más atractivo, más cómodo para ellos, que sea agradable, que ellos digan, sí, quiero ir a la escuela porque me siento cómoda. Eso por un lado. Y lo otro también son los factores protectores, ¿verdad? Como EDUCO también valoramos y retomamos el tema de la infraestructura y cómo hacerla bastante accesible para los niños que se sientan seguros en ese medio. Esmeralda, quiero agradecerle por haber compartido con nosotros en este espacio. Gracias a EDUCO también por haberla enviado a usted y hablar con los nicaragüenses acerca de lo que están haciendo y los retos que todavía tenemos. Gracias. Gracias por el espacio. Hacemos una pausa comercial. No se vaya. Siga informándose de forma responsable como Solo Vos TV lo sabe hacer.